El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Mi nombre es Roberto Hernán Gómez Ramírez y este es mi retrato. Triste, no, que ya estoy terminando mi vida, que ya tengo 58 años, que en cualquier momento me muero y dejo esto, que no me da susto. En estos momentos no hay mucho que ver en el mundo por tantos problemas, tantas dificultades que hay, tantas enfermedades. Entonces no me da susto morirme, pero sí me da tristeza saber que dejo dos hijas, un nieto, pero la verdad ya están grandes. No las dejo ahí pues de cualquier manera, son profesionales las dos. El nieto está muy bien acompañado con su madre. Entonces de manera que no, en estos momentos alejo. Triste no me deja nada, triste no me deja nada, me siento feliz, en todo momento yo soy feliz. A mí hoy en día me hace feliz, aparte de mis hijas y de mi nieto, hoy en día la felicidad mía, eso se lo manifiesta a todo el mundo. Yo no sé si irán a burlar de mí, pero me siento feliz manejando mi moto y jugando billar. Esa es mi mayor felicidad. Yo puedo salir para Medellín dos o tres veces a jugar billar o lo que sea. Yo puedo arrancar en esa moto para donde me manden y yo soy feliz, a pesar de mi edad y de mi cuerpo. Pero como les dije desde el inicio, la energía que yo tengo, la verdad, sin ofender a ningún joven, son muy pocos los jóvenes que la tienen. Yo me defino una persona extrovertida y definitivamente y muy reconocido por todo el mundo, sobre todo todos los andinos. Muy deportista, una persona muy abierta a la comunidad, al servicio. Entonces eso me ha caracterizado a mí toda la vida deportista y muy entregado al servicio o a las personas que me necesiten. Roberto Hernán Gómez Ramírez es un andino de corazón que nació en el municipio de Concordia el 20 de enero de 1966 y llegó a Andes siendo un pequeño. Yo aquí hice desde el tercero primaria y ya el resto. Fui muy deportista también, hacíamos torneitos de los salones y desde esa época, 8, 9 añitos, ya yo veía como el talento, como lo que yo iba a hacer cuando adulto. Jugaba muy bien al fútbol desde ese entonces. Aquí hice mi vida, terminé los estudios en el San Juan de los Andes, el bachillerato en el María Auxiliadora y mi profesionalismo como técnico profesional lo hice en el SENA. Aquí ya conocí la que fue mi esposa en algún momento, María Eugenia Arroyave, mamá de mis hijas, Estefanía y María Laura. Y hoy en día Estefanía tiene un hijo que se llama Matías, ese es mi nieto. También ha salido deportista, las dos hijas y María Eugenia también han sido deportistas. Entonces María Eugenia y yo haciendo deporte, las niñas lo veían y a fe que hoy en día pues les gustó el deporte y son muy buenas deportistas también. El deporte podría decirse que es algo que Roberto lleva en la sangre. Como lo menciona, tiene dos hijas y un nieto que lo definen como un gran pilar en sus vidas. Pues el primer amor que tiene una hija, ¿cierto? Ese papá es la primera ilusión que uno tiene cuando empieza a ver a los hombres o a ese masculino como algo tan, tan de uno, ¿cierto? Mi papá es, aunque es un ogro porque es un mala clase a veces, porque cuando estábamos pequeñas gritaba mucho, nos regañaba mucho. Ahora grande lo he entendido como ese afán en el que él vivía de mantenernos en una burbuja de cristal y de ser sus princesas. Entonces, pues lo hablo por mí y por mi hermano. Tengo una hermana menor. Entonces, en su afán de cuidarnos y de darnos todo el amor que tenía para nosotros, siempre nos gritaba, pero nunca lo vi como algo malo. Ahora lo veo y hoy en día lo veo como la manera de mostrarnos el amor. Roberto para mí es mi primer amor, lo que más amo en la vida. Mi papá es uno de los pilares fundamentales de lo que soy ahora. Es una de las personas que ha construido lo que soy ahora, mi personalidad, lo que soy como persona, estudiante, no sé, para la sociedad, la deportista que soy. Ha sido una de las personas que más que siento que marcan o que tienen ese impacto tan fuerte en mi vida. Aparte de ser mi abuelo, es una persona muy especial. Me ha enseñado muchas cosas, en especial muchos deportes a los que él se ha dedicado, ha practicado y me ha apoyado en la mayoría de cosas que quiero hacer. Roberto es un retrato de servicio y alteridad. Él ha sido un hombre convencido que ayuda al otro, es parte de su misión de vida. Eso desde pequeño le nace a uno, uno desde pequeño con la forma de ser, con todo lo que uno aprende y se integra a la sociedad. Con eso uno va aprendiendo que uno entregarse y servir no solamente es muy agradable, sino que le sirve a uno para la vida. Roberto, de su infancia, recuerda mucho las jugarretas de fútbol en el Estadio de Andes. La verdad, de los primeros años de vida recuerdo patentemente varias cosas. Entre ellas, que de aquí, de este escenario, en Arenilla, no me sacaba nadie, no me sacaba nadie y aquí se jugaba uno, ocho, diez y los partidos que fueran. Hasta las siete, seis, siete de la tarde, que ya como no había luz, esto era oscuro, entonces para la casa. Pero además de eso, recuerdo también patentemente que jugaba muy bien, tiraba muy bien el trompo, tenía mucho pulso para las bolas o canicas que llaman ahora. Entonces en esa nos pasábamos, en correr, en jugar, en divertirnos. El amor por el deporte sin duda ha sido el legado que Roberto ha dejado a sus hijas y nieto, una faceta que aún vive y disfruta al máximo. Tenemos a Roberto Gómez. Roberto Gómez era una persona que le daba muy duro al balón y el saque de él, con las manos de un costado, llegaba hasta el penalti del arco contrario. Yo hasta ahora, pues, hace mucho tiempo la dejé, pero mi hermana sí siguió ese camino. Mi papá hace de todo, mi papá juega de todo, mi papá, yo creo que lo único que no jugó fue ajedrez. Pero tenis de mesa, billar, voleibol, baloncesto, fútbol, microfútbol, o sea, para él todo, todo, todo le servía. Él en todos los juegos quería participar, pues ahora ya por su edad, su peso, le ha sido un poco difícil. Sin embargo, lo que más practica ahora es el billar. Mi papá adora, pues, ese billar, ese tres bandas, no sé qué, a él le encantan los torneos. En su juventud, pues, cuando yo empecé como ese transcurso de la vida con ellos, a mí nunca se me olvida que casi que todos los días yo era metida o en el coliseo o en Cori, porque era mi mamá y mi papá. O sea, si no tenía partido mi mamá, tenía partido mi papá. Entonces, ese fue el trasegar de una infancia muy bonita, realmente, porque siempre los vi practicando sus deportes. Desde, creo que recuerdo, mi padre siempre me ha impulsado, pues, como en lo que me ha gustado hacer. Recuerdo mis primeros patines, como si hubiera sido ayer, fue como lo primero que me regalaron para empezar en el deporte. Patiné muchos años, casi desde los cinco añitos estaba patinando. Yo, lo recuerdo ahí a mi lado, siempre apoyándome o acompañándome a competir. En realidad, pues, no solo con el patinaje, sino con muchos otros deportes, pues, también ha estado ahí como conmigo. Eso ha sido, pues, como una de las cosas que más he disfrutado hacer con él. Pues, en ese momento, lo que más juego con él es billar, pues, porque fútbol muchas veces no podemos, aunque es el deporte, pues, como favorito de los dos. Pues, sí, solemos compartir más billar, jugar en cualquier mesa, pues, en cualquier lugar que me dejen entrar a mí y ya. Y es que Roberto ha practicado, como lo mencionan sus familiares, muchos deportes. En todos se ha destacado y gracias a esto nos cuenta que... Ya uno a esta edad, a ver, desde los 35, 36 años para acá, siendo muy deportista, todavía más o menos hago deporte, pero siendo muy deportista y representando, por ejemplo, a Confenalco Antioquia, cuando estuve trabajando ahí, lo representé muchas veces. Ahora, de pronto, van a ver fotos donde representé a Confenalco en varios eventos, en un torneo de billar a nivel nacional y quedé subcampeón. Para ese torneo, él siempre estaba grueso, yo, pues, gordito y los jefes no permitieron que yo asistiera al evento sin ir al cardiólogo. Y resulta que me dieron la orden, vayan del cardiólogo. Si el cardiólogo dice, ¿puede participar? Lo hace. Si no, no puede. Yo tranquilo, y es que fuera lo que el cardiólogo dijera, fui, me hizo una prueba la más grande del mundo entero, como si yo fuera el deportista de más alto rendimiento. Eso me colocó cosas por todos lados. En fin, que para resumir un poquito, terminó todo el examen y dijo, señor Roberto, usted no necesita contarme que voy deportista. No necesita contarme. La gente lo verá usted gordito y es lo más malo que tiene, que sea gordo. Pero usted tiene un corazón de un muchacho de 15 o 16 años, lo tiene limpiecito. Usted puede hacer el deporte que quiera de aquí en adelante hasta que usted lo decida. Entonces eso me mantiene muy feliz. A nivel personal, un momento complejo para Roberto fue la ruptura de su matrimonio. Aunque fue algo que lo lastimó bastante, hoy por hoy recuerda con gratitud. Inicialmente es muy duro, uno tiene que ir superando esas cosas porque para mí, y que creo tanto en Dios, me doy cuenta de que las cosas empiezan y tienen su fin. Eso empezó, tuvimos la familia muy hermosa y llegó a su fin. Al principio muy duro, yo pues estuve muy decaído, intenté siempre estar arriba superándome. Lo logré y lo logré tanto que al día de hoy, María Eugenia y yo somos muy amigos, hablamos mucho, ella me colabora mucho en muchas cosas, yo le colaboro a ella en lo que necesite. Entonces compartimos esa amistad por las hijas que hay, que igual no dejan de ser nuestras hijas, así no estemos los dos. La llegada de sus hijas, sin duda, fueron momentos inolvidables que hoy recuerda con agrado y mucho amor. Eso le digo la verdad, Alejandro, eso es indescriptible, eso es indescriptible porque yo ya trabajaba en el hospital, y cuando llegó Estefanía, eso fue la cosa más maravillosa, ni siquiera para María Eugenia y yo, sino para todo el hospital. En el hospital en ese entonces, pues yo era un líder, me querían mucho, porque no era lo que hoy soy, no era vacunador. En ese entonces, cuando nació Estefanía, yo era de servicios generales, o sea que barría y trapeaba, entonces yo era un volantón para todo, yo barría, trapeaba, si a mí me necesitaban en una parte iba, entonces todo el mundo me quería. Pues cuando llegó esa muchachita, la quisieron igual que a mí, a tal punto que esa pieza de María Eugenia con la niña, eso se llenó de regalos. Entonces desde ahí empezó una felicidad muy grande para los dos, Estefanía fue la cosa más hermosa del mundo entero, y nos demoramos un poco para tener a María Laura. Como a los siete años nació ella, no fue distinto, fue una hermosura. Además, Alejandro, quiero contarle a usted esto, y ahora lo va a saber toda la comunidad. Siempre soñé con tener dos hijos o dos hijas, pero siempre quise mujeres, y mi Dios me las dio, a tal punto que inmediatamente la señora María Laura, yo me operé. Yo dije, aquí fue. Mucha gente decía, hombre Roberto, usted tiene dos hijas, y se hizo operar, y si mi Dios se las lleva, yo dije que se las lleve, las hijas son de él. Yo quería tener dos hijas, eso tuve, y si él se las llevó, era porque no quería que yo las tuviera más. Pero mire todo lo que me las ha dejado disfrutar. Estefanía va a ajustar ahorita el 31 de julio, 33 años, y María Laura tiene 22, 22, 23. Entonces es una cosa maravillosa. Yo me siento, aunque tengo 58 años, me siento el hombre más joven del mundo entero. ¿Por qué? Porque, hombre, tengo un nieto de 14 años, dos hijas, las cuales me dicen cualquier cosa, necesito cualquier cosa, y ahí estoy yo disponible con toda la energía para ellas. Con la llegada de su nieto, Roberto sufrió una desilusión, un momento que fracturó el alma, pues su hija mayor le había roto la burbuja de cristal. La verdad, eso no es desconocido por nadie, es más, María Eugenia y yo tuvimos ciertas discusioncitas por eso, porque Estefanía tenía 16, apenas iba a ajustar 17, era la cosa más hermosa que yo tenía, yo la cuidaba, y definitivamente se le escapan a uno cosas, porque uno trabaja, uno no está pendiente de ellas, y me salió con ese embarazo. A mí me dio muy duro. Yo le cuento una cosa a Alejandro, yo viajaba de vacunador, en ese entonces me parece que estaba ya en Convenalco, viajaba de vacunador, y yo quería tirarme a cualquier carro con moto y todo, yo quería tirarme a cualquier carro, yo me quiero morir, yo no quiero saber nada de mi hija y de ese nieto que tal cosa, pero les manifiesto una cosa, ese muchacho, sin querer nadie, y es sin programarlo nadie, nació el 20 de enero como el papito, como quien dice, mi Dios estaba programado para el 22 de enero, cesárea, y como quien dice, con que usted no quiere mucho ese nieto, antes venga se lo mando, el 20 de enero, y adelantó ese parto para el 20 de enero, para que naciera como el papito. Hoy en día es mi adoración, hoy en día lo quiero mucho, en esos momentos pues de susto, de rabia, uno no entiende muchas cosas, pero después uno recapacita y se da cuenta que es una persona importante en la vida, y hoy en día lo quiero igual o más que a mis hijas. Su papá le dio pues muy duro ese momento, realmente yo estaba muy joven, yo tenía pues, yo no era ni mayor de edad, para él fue muy duro aceptar que su hija, su princesa, su niña, estaba pues en ese estado, sin embargo, él ha dado siempre lo mejor pues de él, a su medida lejos, como se lo contaba, porque es que, el carácter de mi papá, es muy fuerte, o sea, mi papá es una persona impaciente, y de todas maneras a él, al inicio de Matías haber llegado al mundo, eso le marcaba un error de su hija, ¿cierto? Pero a través del tiempo, ya Matías está grande, ya Matías va a cumplir 15 años, mi papá ya lo ve también como un amigo, él sale y se va para Medellín con Matías en la moto, a hacer vueltas, vuelven en las tardes, van y juegan billar juntos, porque Matías los llama abuelo, vamos a jugar billar, entonces se van para San Pedro, a jugar billar, entonces es una relación que también se ha ido formando, a partir del dolor, a partir del dolor, porque realmente pues uno ver un hijo joven, apenas saliendo del colegio, quedar en embarazo, para él fue muy duro, entonces yo creo que hasta hoy, la relación también se ha formado de la mejor manera, con sus altibajos, porque mi papá también lo regaña, porque mi papá también lo aconseja, pero yo sé y estoy segura que mi papá lo adora, además porque nacieron el mismo día. Con María Laura, el acompañamiento en el deporte, es algo que marcó y deja huella, en la vida de ambos. Cuando viajábamos a Medellín, recuerdo que tenía una criptón azul, y viajábamos cada ocho días, a entrenar pues a Medellín, entonces él me llevaba siempre, en su motico cada ocho días, me acuerdo yo atrás, con ese moral enorme, con esos patines que pesaban, pero feliz, porque iba con mi papá a entrenar patinaje, eso no se me olvida. Es que ella fue inscrita en la Liga Antioqueña de Patinaje, y yo la inscribí, y me dieron, listo Don Roberto, tráigala los sábados y los domingos, entonces yo la llevaba en la motico, patinaba, nos quedábamos, al otro día el domingo nos veníamos, en fin, que eso para mí era una felicidad, eso era un paseo el más hermoso, y ver a ella entre las mejores patinando, ser entrenada por un profesional, porque los entrenadores de la Liga son profesionales, no, eso fue una felicidad, lo hice hasta que ella quiso, ya en un momento me dijo, no papá, no, yo veo que la cosa ya es muy dura, o no veo uno que lo eligen, y gaste plata, y gaste transportes y arriesgar, entonces decidió no seguir, y siguió en el baloncesto. En lo de baloncesto la acompañé mucho, en intercolegiados, en selecciones, y a muchos municipios de este suroeste fui a verla, pero donde más lejos fui, aparte de Medellín, que la llevé muchos entrenamientos de la Liga, en una motico pequeña que yo tenía, yo la llevaba a cada ocho de la sala, los entrenamientos, a ver si la escogían para selección Antioquia, selección Colombia, la fui a ver, a ver, la vi, ganó, y me vine a Manizales, hasta allá fui, participó a las 10 de la mañana, la vi correr, ganó una medallita de oro, se cayó y casi me muero, lloré, y en fin, y la vi y ya, hija, chao, y me volví otra vez, aquí estaba a las 3 de la tarde otra vez en Andes, esas son las cosas que un papá es capaz de hacer por un hijo. Roberto es entonces un retrato de servicio y entrega por el deporte, su familia solo tiene palabras bonitas y mucho amor para darle. Papi, yo creo que siempre se lo digo, sabe que lo amo con todo mi corazón, que le agradezco profundamente cada una de sus enseñanzas, que yo sé que en medio de no conocer la vida de ser papá, hizo siempre lo mejor que pudo, dio lo mejor que pudo, lo recuerdo profundamente y guardo en mi ser todos esos momentos de niña, de adolescente, que yo sé que aunque de pronto le di muchos golpes y no fui la mejor hija, también di lo mejor que pude y ahora doy lo mejor que puedo, lo amo con todo mi corazón, usted sabe que si algo tengo que perdonar, le queda perdonado y si algo tiene que perdonarme, ojalá quede perdonado. Yo no sé si el afortunado es él por haber tenido esta familia, o los afortunados somos nosotros por haber llegado a él, gracias, gracias, gracias por lo que me enseñó, gracias por lo que todavía me enseña, gracias porque me gusta lo que soy, me gusta lo que él moldeó, me gusta lo que ahora puedo transmitirle a la gente, me gusta la felicidad que me heredó, y amo que sea mi padre, no lo cambiaría por nada. No, le doy muchas gracias pues, que siga compitiendo y desempeñando pues sus fuerzas, sus fuerzas y sus ganas en lo que sabía hacer, que viaje por donde pueda, que pues que cumpla sus últimas metas en lo que tiene posibilidad y que le vaya muy bien en todo. Alejo todo, hablar duro, creer que diario estoy peleando, porque todo el mundo cree que yo vivo peleando, no sé, pues es que yo soy Gómez, pues yo adoro las raíces arroyave, yo amo mi familia, eso es, pero todo el mundo sabe que yo soy Gómez, yo soy Gómez, yo hablo duro, yo grito, yo hago escándalo en la calle, yo soy sociable, eso es algo que mi papá tiene, pues a mi papá lo conoce todo el mundo, mi papá es el ser más sociable de la vida, y yo creo que a pesar de que uno no es perita pues en dulce, que le cae bien a todo el mundo, yo saludo el que me salude, yo hablo con el que me hable, yo también soy muy sociable, entonces realmente mi ADN en sí es Gómez, es ser mi papá. Roberto Hernán Gómez Ramírez, es entonces un retrato viviente de pasión y entrega, de sentimientos y ternura. A los jóvenes, hombre, como deportista que fui, consagrado, decirles que el deporte es lo único que le ayuda a uno a ser feliz y a ser sano, yo soy sano, yo soy gordo, pero soy sano, y que me tiene sano, lo deportista fuerte que fui, aquí todo el mundo me conoce no por cualquier cosa, sino por lo deportista grande, comprometido que fui en este pueblo. Gracias por ver el video.